Vamos a tomarnos un minuto para nosotros, para cuidarnos, para pensar en nuestra salud. ¿Hace cuánto tiempo que no lográs sostener una actividad física programada, cuidada, y que logres mantener el tiempo? Porque arrancamos con unas ínfulas barras, nos montamos en el gimnasio, y después de las dos veces por semana, o tres, pasamos a una, y después muchas veces hasta pagás el abono, y cuántas veces fuiste en el mes, o saliste a correr, dejás de salir, bueno, siempre costó. Pero con la pandemia parece que esto se incrementó y muchísimo más, por eso hay que volver a ponernos las pilas. Si uno al sedentarismo le agrega haber tenido el COVID, ¿cómo se sale? ¿Cómo se vuelve otra vez a una vida más habitual? Lo primero que hay que entender es que el 80% transcurre en el COVID de una manera casi asintomática, otro 10% de una manera que tiene síntomas, pero lo pasan más o menos bien, y es un 10% el que va a ser internado y va a tener alguna complicación. De esa gente tal vez no hablemos tanto porque ya tienen consejos médicos. Hablemos más del que lo pasó de manera inadvertida o de manera simple. Y lo primero es dejar pasar un tiempo para que tengan el alta epidemiológica, que sea escronológica, dicen que el virus no sabe leer el calendario, pero bueno. Después hay una alta clínica, necesitamos estar bien para poder caminar y movernos, y en ese sentido tener una actividad dentro de casa, que la podemos hacer en forma simple, en la silla, bailando, y otra al salir. Al salir es seguro el ir caminando primero, una cuadra en un minuto, a dos metros de distancia, si vamos trotando estaríamos a cinco metros y si es en bicicleta, a 20. Todos los consejos y las guías aconsejan que empecemos lentamente. Por ejemplo, de pronto podemos empezar con una vuelta a la manzana e ir avanzando muy poco a poco, porque a veces queda una frecuencia cardíaca más rápida o una dificultad respiratoria que tenemos que esperar que ocurra y que el médico nos solucione. También a veces una debilidad muscular. A medida que vamos recuperándolo, vamos aumentando lentamente y vamos a tener que pasar un par de meses, sobre todo aquella gente que no está supervisada por un profesional.